3, 2, 1 Monseñor Tomás Huesky Monseñor, el fin de semana, toda la semana pasada fue celebración con la Virgen de la Caridad del Cobre para nosotros los venezolanos, la Virgen del Valle fue un día importante pero sobre todo para los cubanos, para usted ¿qué significó? Bueno, aquí la Virgen de la Caridad del Cobre es como la madre de todos los hispanos y en esta misa hemos visto personas de toda América Latina y aquí en Miami siempre digo a la gente que estamos rodeados por islas de Dolores, Haití Venezuela, Cuba, Nicaragua entonces tenemos que acudir a los pies de la Virgen para pedirle su intercesión para que haya paz, para que haya caridad de verdad en estos países vecinos ¿La fe va creciendo año con año? Bueno, yo diría que siempre es un reto, sobre todo una sociedad que quiere vivir como si Dios no existiera pero un hombre o una mujer de fe tiene que dar ese testimonio de comportarse sabiendo que si Dios existe y como el Papa Benedicto dijo una vez un un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza un mundo sin Dios es un mundo sin futuro y entonces vemos en estos países Cuba, Venezuela Haití esa carencia de esperanza por la cual la gente está huyendo de estos países y entonces tenemos que tratar de que todo el mundo entienda que Dios está con ellos y porque Dios está con nosotros hay esperanza y hay futuro excelente declaración monseñor se lo agradezco la bendición gracias